Creo que los que entran a Gran Hermano no tienen una vida chata, todos más o menos tuvimos algo que nos movió la estantería, ¿no? Claro, uno elige qué exponer y con qué jugar, yo lo de mi punto de vista. De hecho, tu mujer Jimena lo contó la otra vez, lo que ella sintió en ese momento cuando le confirman que va a entrar a Gran Hermano, entonces son muchas sensaciones a flor de piel. Y uno adentro de la casa puede utilizar su pasar, su vida, elegirlo como para jugar o no. No, ella capaz está eligiendo, más allá si lo puede manejar o no, ella lo debe saber, ella nada más. Ella está eligiendo exponer el caso del padre y jugar con eso en cierta manera. Perdón, que no es victimizarse tampoco. Claro, pero pregunta, ¿por qué exponer si a lo mejor está contando algo que no lo puede sostener adentro de ella? Eso lo sabe ella nada más, eso lo va a saber ella. La que la desestabiliza Camila es un grito de afuera que le dicen traidora y eso es lo que a ella la pone mal y se angustia. Cuario, entonces digo, son todos muy débiles, ¿por qué? Si a Coti la desestabiliza el grito de afuera, si a Camila digo, chicos, pero tienen que aprender a jugar con los gritos de afuera porque es lo que existe. Yo no creo que Camila tiene demasiada energía y en los momentos de bajón, sí, son muy profundos. No nos olvidemos que está atravesando un duelo, sí, y yo creo que no es el grito sino por ahí la pelea, la confrontación con la tora que a ella como que la baja un poco y la desestabiliza. Pero ella la buscó, esa pelea ella la buscó. Sí, yo creo que ella en realidad hizo tejer con las chicas a su favor y no le salió, me entendés, que ahora la está pagando. Acá como dijo el cordobés, antes de que entre la tora a la casa, ella ya estaba peleando con ella cuando iba fuera de la casa. Claro, aparte Alfa, no nos olvidemos que Alfa dijo, ay, se extraña a la tora. Siempre la nombró a la tora un montón. Pero Alfa tuvo sus antes y después con Camila, porque al principio no la aguantaba, al principio la criticó bastante. La critican porque entró eufórica, pero todos entraron de la misma forma, estaban todos en la misma. Lo que pasa es que ella entró ahora. ¿Vos cómo la ves, Jimé? ¿Cómo la ves a Camila? No, yo no... ¿La ves desestabilizada dentro de la casa? No, no la veo desestabilizada, para nada, no, la veo que está aprovechando y jugando a dos puntas todo el tiempo, como dije antes, con Alfa, con Marcos, y ella sabe muy bien a lo que entró. No creo que sea un juego, digamos, que juegue con el fallecimiento de su papá. No, no quise decir eso, no quise decir eso. Quise decir exponerlo. Yo cuando entré al gran hermano, yo tenía a mi mamá que se había suicidado hacía tres años. Y yo no lo conté adentro de la casa. No, ni siquiera lo contaste. No lo conté ni una vez, lo conté una vez sola en un top y no lo hablé más. Yo si quería, jugaba con la lástima. Desde el día hasta el último día, lo contaba todos los días y lloraba, porque si yo te lo pongo a contar, vas a llorar vos, van a llorar todo lo que están ahí y van a llorar todo lo de acá. Pero vos, cuando entraste a la casa, Gus, en aquel momento, ¿pudiste hacer el duelo o lo tuviste que hacer adentro de la casa? Y uno no sabe si lo hice hasta el día de hoy, tal vez. Claro, claro. En eso, no sé, eso lo lleva uno adentro y sabe. Entonces, yo que elegí ahí adentro, elegí no exponerlo el caso, no lo conté. Es más, yo cuando hice los castings, en los castings tampoco lo conté. ¿Y cuándo lo contaste? Un día antes de entrar a la casa, cuando estaba Marcos Villarro y los psicólogos en el hotel antes de entrar. A la psicóloga se le cayó la cartera del piso y quedó con la mandibla así. ¿Y públicamente? Públicamente lo conté en un tópico, que era mi relación con mi madre. Ponele que me sirvieron para mí y lo conté. Y no lo doblé nunca más. ¿Y cuando saliste de la casa, cómo te encontraste con esa realidad? Con esa ausencia que, evidentemente, hizo mi amor. No, no, yo la ausencia siempre supe que la tuve presente hasta el día de hoy. Es algo que no te lo sacás de la cabeza, sino más. Pero vos elegís si vos querés exponerlo, contarlo. Y si todos los días voy te lo cuento a vos, y al otro día te lo cuento a vos, y al otro día vos, y yo ahí ya tengo todos los días con todo lo mismo. Igual te digo, es una manera también de hacer catarsis a veces. Bueno, pero tenés que elegir si lo querés. Exactamente, en eso coincido con vos. Si podés también, ¿no? Porque es muy doloroso también. Si uno puede exteriorizarlo. Es como podés enfrentarlo. Claro, viste que hay gente que quiere y no puede. Pero también es...